Se presentaron en el marco del fin de semana cinco capturas, dos de ellas por estupefacientes, dos por problemas de intolerancia, riñas y una por un porte ilegal. Las dos capturas de estupefacientes, una de ellas se realiza en inmediaciones del Parque La Libertad, el parque principal, allí una ciudadana se encontraba partiendo con amigos, se le realiza un registro y se le encuentra marihuana. El otro caso se realiza gracias a la llamada oportuna de la comunidad del barrio José Antonio Galán, allí nos manifiestan que se encontraba un ciudadano expendiendo sustancias alucinógenas, sube la patrulla del cuadrante en compañía de una patrulla de apoyo y logran dar la captura de un ciudadano que se encontraba expendiendo sustancias alucinógenas en este sitio. Al ciudadano se le incautan dos celulares, la motocicleta en que se movilizaba, un dinero, al parecer producto de venta y sustancia alucinógena. El ciudadano es oriundo del municipio de, perdón, del departamento de Putumayo, se dejó a disposición de la autoridad competente para ser judicializado por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. ¿Los otros casos? Los otros casos es un caso de intolerancia que se presenta por la avenida primera, dos ciudadanos también que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial, incurren en unas diferencias y se presenta una riña, por ello fueron capturados en la circunstancia y en el entorno a la riña recíproca que se presentó entre ellos. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente, uno de ellos era menor de edad. Y el otro caso es un porte ilegal que se efectúa en jurisdicción de la vereda Bejaranas, allí también gracias al llamado a la comunidad, una riña que se presentaba en una vivienda de este sector rural. Se logra llegar al sitio, se evidencia la discusión y los involucrados en la discusión avisan a la policía de que uno de ellos portaba un arma de fuego. Al llegar la policía, él no la tenía como tal, pero manifestó que la poseía y nos dijo dónde estaba el arma, no la entrega y se procede a realizar la judicialización por el porte ilegal del arma de fuego, ya que esta arma no poseía ninguna clase de documentación. En cuanto a los accidentes de tránsito, se presentaron dos con gravedad, uno frente a la clínica Santa Cruz de la Loma en la mañana del sábado, cuando una mujer en una moto invadió el carril y chocó contra un camión, presentando algunas lesiones ella y otra mujer que iba de pato. En medio de ellas, llevaban a un menor de edad, quien favorablemente no presentó ninguna lesión. Se presentan dos accidentes de tránsito, uno en inmediaciones de la clínica Santa Cruz de la Loma, allí una ciudadana que venía movilizándose en una motocicleta, venían tres ocupantes, aparte de ello venía infringiendo la norma. Ella manifiesta que un insecto ingresa al casco y le hace perder la estabilidad del velocipe, o por ello se invade carril y colisiona de manera lateral contra un tractocamión. Las dos ciudadanas que se movilizaban en la motocicleta resultan con heridas de gravedad, fracturas en sus extremidades y también se movilizaba un menor de edad. Gracias a Dios, él resultó ileso en este caso. El otro accidente de gravedad ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un conductor de una buseta pequeña, al parecer, se quedó dormido y chocó de frente contra un bus de la empresa Copetran. El hecho se registró frente a la estación La Isla en la salida hacia el Socorro. El conductor de la buseta fue identificado como Cristian Joani Pineda Piraquive, quien murió en el mismo lugar del accidente. Este joven, quien esa misma noche se había graduado profesionalmente en el Instituto Comuldesa. El CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cadáver y la policía inició la investigación para aclarar este accidente. Y el otro caso se presenta en inmediaciones del CDA, la salida hacia Pinchote, llegando a la estación de servicio La Isla. Ahí un ciudadano el cual invade carril también y colisiona de frente contra un bus de Copetran. La hipótesis que se maneja de este caso es la invasión de carril por parte del vehículo, del automóvil. Se está haciendo la investigación del accidente. Al parecer el ciudadano se quedó dormido e invade el carril, quedó muerto en el lugar de los hechos. El ciudadano tenía 23 años, es oriundo aquí del municipio de San Gil y de momento residía en Pinchote. De nuevo, las autoridades hacen un llamado para revisar el estado de los vehículos para que sea óptimo a la hora de transitar, así como también pide a los conductores acatar las normas de tránsito. Lo más importante al conducir vehículos es revisar que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas para transitar. Aparte, de pronto el documento de la revisión técnico-mecánica, ello no basta. Hay que también nosotros asesorarnos y cerciorarnos nosotros mismos de que los vehículos, las llantas se encuentren en buenas condiciones, de que los diferentes sistemas como de dirección, el sistema de frenos, el sistema de amortiguación, estén en óptimas condiciones. Es importante también el acatamiento y el respeto por las normas y señales de tránsito, que es lo que nos está ocasionando la mayoría de sus accidentes. Un llamado a los motociclistas para que hagamos parte de los respetuosos y de los que acatamos las normas y señales de tránsito, ya que este es el factor que nos está generando la accidentalidad vial. En la mayoría de sus casos no se evidencian fallas mecánicas en los automotores, sino más bien son las fallas humanas que venimos presentando al no acatar las normas y señales de tránsito.